Él quería ser estrella, ídolo del rock and roll Ahora el pobre vende pizza en Constitución ¿Dónde están las fans coreando su nombre? ¿Dónde están las grupis? ¿Dónde se esconden? Villa en la marquesina, escrito en letras de neón El nombre de la pizzería, la estrella de Constitución ¿Dónde están las fans coreando su nombre? ¿Dónde están las grupis? ¿Dónde se esconden? La estrella de Constitución La estrella de Constitución La estrella de Constitución La estrella de Constitución Mientras corta las porciones Sueña con los Rolling Stones Mientras corta las porciones Y sus lágrimas se abrojan La estrella de Constitución La estrella de Constitución ¿Dónde están las fans coreando su nombre? ¿Dónde están las grupis? ¿Dónde se esconden? ¿Dónde están las grupis? ¿Dónde se esconden? ¿Dónde están las grupis? ¿Dónde están las grupis? ¿Dónde están las grupis? ¿Dónde están las grupis? El fondo de la estrella de constitución Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. David. Gracias.